¡Suscríbete! 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 De hecho, ves cuando el amor te coge el cielo En el tanto de mi cama, ni sé cómo se llama Y ahora gozando de la fama ¡Ja, ja, ja! ¡Alguna en mi cama! ¡Oh, yeah! Mientras que sigo rociando, te sigo entonando Sigo machucando y mira, te tengo cabeceando Eseando ¡Tapó mi rey! Hoy hambre tres sonido, hay hambre que buscaba Haciendo mi diligencia Tengo un bobo pa' llegarme Me cruce pa' montarme, pa' rirme, pa' mudarme Voy a mí, a mi maldito deseo de su rey ¡Oh, oh! La emisora favorita ¡Oh, oh! Un canal favorito De tu amigas Confórmate con los diámenes Ya que pa' poder pagarme Una batería y una ventrame ¡Tú no quieres! ¡Oh, oh, oh! Me voy a desecharte a los días de escuela Manasme su acafela Aquí los mundo se pega Dígame algo, si ustedes son lo que suena También me están buscando pa' seguirme En el medio del hoy Por lo que sigue, me sigue, por lo que sigue, me sigue Por lo que sigue, me sigue Por lo que sigue, me sigue, por lo que sigue Por lo que sigue, me sigue, me sigue En el medio del hoy Aquí todos estos sí conectan Sí conectan Sí conectan Sí conectan Los del hoy En el medio del hoy En el medio del hoy En el medio del hoy Un principio con los copanas, ya No, ese tipo está bien, el está bien Ya lo sé Ya lo sé Y ¿quién es? ¿Quién es? El lápiz eso No, el lápiz a frío Eso pa' que decirlo El lápiz en 중국 Pues vamos bien chimo, es bien chimo Es tu sabe Na' lo que decimos va todo ¿Para qué te pasa conmigo? ¿Para qué te pasa conmigo? ¿Para qué te pasa conmigo? Dígame usted Primero que todo, yo quiero agradecer a Dios Amén Quiero felicitarte Porque es la primera vez que vengo a escenar Y esto está... Mira, que hasta tú ya pasó un poco Oye, es el corazón, esto está grandolito Yo no podía venir aquí a su disparate No, no tiene que venir a escenar También que eso te haga mi gente Es Rimi esta canción que está trabajando Es para Music ¿Con quién? Sale Chaboblox Sale Chaboblox Sale Chaboblox Sale Tóxico Sale Hoa Sale Menem DJ J Cuando va a salir ahí también DJ J Y cuando vean el intro Lo haces tú Ay O sea que eso vale Para los niños En la casa Ya, nos seguimos comentando ¿Qué tenemos ahora? Esta canción viene... Esa canción viene para Mami 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 Ahora, vamos a ver Si, dale ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Pero yo se que está acá! ¡Ja! ¡Madre Dios! Tú me gustas y yo te gustos, porque todas nos mías hacen amor tú, para casa solo nos pongamos luto. Tú me gustas y yo te gustos, porque todas nos mías hacen amor tú, para casa solo nos pongamos luto. Noviu León dan Norte Compromiso a manda y a matar Ove o leo da noche Ove o leo da noche Ove o leo da noche Compromiso a manda y a matar Ove o leo da noche Ove o leo da noche Ove o leo da noche Compromiso a manda y a matar Ove o leo da noche Complexo a manda y a matar Ove o leo da noche 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 Ob Hum주는 a manda y a matar Te enamoro en su cara y no le pago La animación a porque esto es tan claro De quien soy y de con quien acto De lo que hoy yo estoy detrás No vamos a mano, manganos, ayúdianos Pero no perdrános, no comparto chano Coritos tanos, no dos perdiendo manos El final nos pinchamos y nos vaciamos Me gusta, ah, ah, yo te gusto 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 Novio de una noche No vio de una noche, no vio de una noche Sin compromiso, manga y amata No vio de una noche, no vio de una noche No vio de una noche, sin compromiso, manga y amata Ella me quiere buscar, pero yo sé que matará No vio de una noche, no vio de una noche Pero yo sé que nada más Porque yo me lo siento Porque yo sonríe Porque yo me lo siento Y en este tiempo La roja Todo esto Para que lo Ya lo fucking music DJ Sound La fucking day Yo me lo siento Yo me lo siento